Apenas empezó a penetrar esos espacios que se pararon directos a cocinar. Pero estaba, todo parecía como cuando estaba en cerro allá arriba y en un lebrín. Pero era humo. Yo dije, en alguna parte está quemando, pero no, no era quemando, era simplemente la vaina esa de la bonanza, el humo y la bonanza que se alcanzó a venir para jarrar. Bien.